Esta inversión lo que busca es generar un ambiente en donde los niños puedan estar más seguros, puedan tener juegos más modernos, un espacio en donde también los papás, los abuelitos puedan estar sentados y la gente pueda estar tranquila, con buena iluminación, con buena pavimentación de calles, esto va generando que haya armonía, que haya paz y que tengamos una comunidad mucho mejor. Agradecida estamos que se logró el parque, orgullosa estamos, 100% orgullosa estamos con él. El parque para mí quedó muy bonito y le agradezco a Renan Barrera con mucho orgullo, que él siempre decía vamos a trabajar unidos, ahí está la unión, con la unión se gana todo. Como es la entrada, siempre he dicho que la parte de las entradas es lo que debe de ser más importante, porque eso es lo que da vista para las personas que lleguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!